Esto es tormenta eléctrica Creo O tormenta chunga al menos Porque se ha hecho hasta de noche Por su vista Pero hay que mirar Tmapando chunga Lleando Para Disponوا Más No, 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 pues espérate que la palmas tú también. Pues voy a quitar el río. Tío, ha muerto por el río. Ha muerto literalmente por el río. Ya me jodería. Pues espérate. ¿Por qué no va en broma? Voy a tapear el río. ¿Por qué no va en broma? ¿Por qué no va en broma? ¿Por qué no va en broma? Supongo que esto contesta a la pregunta que me hacía. ¿Por qué no va en broma? Justo este es el borde. ¿Por qué no va en broma? 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 Lo peor es pensar que ha muerto por monstruos construyendo una torre para un guardia, para evitar a los monstruos. Lo peor es que, si, 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 si. ¡Gracias! 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 Eso sí, a partir de ahora O sea, eso no porque ha tocado así Pero el resto de cosas van a ser a una altura y a tomar por culo ¡Gracias! 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 ¿De noche ya es? Vale ¡Vamos! Vamos a por ellos Tienen que estar por aquí ¿Dónde están? Es verdad, yo los busco, ¿eh? Pero... ¿Están más lejos? 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 Y ya está I'll be back 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 Well I'll be back 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 Well I'll be back I'll be back I'll be back I'll be back